Dicen que los sentimientos matan corazones Debidos a los errores que uno se opone por alguien que ama Malas son las decisiones, decídate Si te vas conmigo, te vas con él Mírame a la cara y alócate Que hable tu mirada Malas son las decisiones, decídate Si te vas conmigo, te vas con él Mírame a la cara y alócate Que hable tu mirada Anda, mírame a la cara, no lo pienses El macho que tú tienes no tiene bolo A ver, hermano, te quiere regalamos una noche Yo te pido, dejemos que la luna solo sea testigo De este hermoso vicio, besarte y tocarte Hacerlo por el piso será inevitable Me lo dice mi instinto, rozarte, beba Como una oportunidad El corazón no suele fallar De nada te arrepentirás Decídete una noche más Por si no se nos vuelve a dar Malas son las decisiones, decídate Si te vas conmigo, te vas con él Mírame a la cara y alócate Que hable tu mirada Malas son las decisiones, decídete Si te vas conmigo, te vas con él Mírame a la cara y alócate Que hable tu mirada Y no lo ilusione Acéptale y amíptale aunque llore Él no te trata como se supone Yo quiero calmar todas tus emociones Dedicarte canciones Solo escuchemos nuestros corazones Y aceptemos un par de cosas Si explota una guerra, pues que explote Yo ando ready, que no se equivoque Si te llama, no conteste Apaga el jeep y él no le desmente A comentarios que dice la gente Dicen que los sentimientos matan corazones Debidos a los errores Que uno se opone por alguien que ama Malas son las decisiones, decídete Si te vas conmigo, te vas con él Mírame a la cara y alócate Que hable tu mirada Malas son las decisiones, decídete Si te vas conmigo, te vas con él Mírame a la cara y alócate Que hable tu mirada La voz del pueblo Como si me matan Flavate No da silencio Frii tutti Bobbici voi scari